Hoy en What The Fact Show tenemos a personas fuera de control Peluquerías de infarto Y la peor pedida de matrimonio de la historia Pero este video llega gracias a la bondad de los perros ¿Qué hay Facebook, Tutor y Youtube? ¿Cómo están? Hace tiempo no sabemos nada de los rusos ¿Qué estarán haciendo nuestros amigos Putin y Dmitry? Probablemente se están peleando en una autopista What the fucking fuck? ¿Quién te crees que eres? ¿El increíble Hulk? En Soviet Russia, we kick the car, my friend ¿Cómo le vas a meter tremendo dropkick a un auto en movimiento? Eso es lo más peligroso que puedes hacer en tu vida ¿Pensó que lo iba a detener o qué? Probablemente terminó con la pierna rota Así son los rusos, no les importa nada Están locos y fuera de control No tienen control sobre su cuerpo Como los camioneros, ellos también son unos loquillos Hola amigos, les presento a Leonardo A la madre Se caga Leonardo, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Tenías que bajar del camión y ni eso puedes hacer A la madre A la madre Bueno, sí, hay algunas personas que no pueden controlar bien su cuerpo Y les pasan cosas como esas No saben cómo funciona la gravedad y las leyes de la física Por eso, si eres uno de ellos, no te arriesgues Y si eres discapacitado, ¡peor! Ok, we're good Oh my goodness Nervous All right Sí, 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 sí On the face, bitch Sí, sí, lo sé Somos unas pésimas personas ¿Cómo nos vamos a reír de una persona en silla de ruedas? Por eso hay que calcular los riesgos Pero ¿saben qué? Se lo merece Mírala toda confiada No tiene mucha diferencia con Putin y Leonardo Personas intentando cosas que no deberían hacer Por eso sí nos podemos reír ¿Qué? No me juzgué Chicos, todos sabemos que la pandemia ha pegado fuerte Y uno de los sectores más golpeados es de la peluquería Y las peluquerías son esenciales Porque hay tantos locos y desadaptados por ahí Que te pueden hacer cualquier cosa en la cabeza What the fucking fuck? Me preocupa más el peluquero que el peinado ¿Quién carajo te cortó el pelo? ¿Killer Croc? No hay manera que alguien pide este tipo de peinados Solo el peluquero tiene la culpa Este tipo de gente te hace cualquier cosa en la cabeza Para llamarle un corte Estos no son profesionales Son solo drogadictos jugando a peluqueros ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Mejor tírale un balde de agua en la cabeza. ¿Qué carajo tiene? Esto debe ser lo más molesto del mundo. Se nota que no sabe qué está haciendo por eso solo le moja la cabeza. Y mira, no sé si este video es falso o no, pero tiene que ser una de las cosas más graciosas de la semana. Ahora entiendes por qué los peluqueros son esenciales y olvídate de tratar de cortarte el pelo tú mismo. Sí, vas a terminar con esa misma cara de autobol. Así que no lo hagas. Bueno chicos, este video me lo enviaron por el fax de Instagram y es una pedida de matrimonio. Bueno, en realidad no es una pedida de matrimonio, es algo un poco... solo mira. What the fuck? Esta es la mejor mandada de... del planeta. ¿Cómo vas a fingir pedir matrimonio y luego mandarla a la concha de su madre? Todavía le dice que se la comió en su periodo. ¿Qué clase de enfermo son estos? Sabes que tienes que tener serios problemas psicológicos para hacer este tipo de espectáculos en público, ¿no? Sí, solo un enfermo mental finge pedir matrimonio para mandarla a la mierda, es lo más raro que he visto. Pero no sé si compita con estos problemas psicológicos. ¿Qué clase de pelea es esta? Me recuerda a los perros que solo ladran detrás de una reja. ¿Por qué no les mete un puñete? ¿Quién se cree que es Stone Cold? Lo más gracioso de todo es que cruza la calle y le sigue sacando el dedo. Se deberían meter un bitch lap para que dejen de pelear. Así como tú deberías meterle un bitch lap a ese botón de me gusta y un dropkick a ese botón de suscribirte que ya estamos cerca a los 5 millones de seguidores. Pero bueno, ese es el episodio de hoy, como siempre yo soy Mox, no te olvides de contestar la pregunta de la semana que está en los comentarios debajo en este video y nos vemos el próximo domingo. Así que díganme, malditos degenerados, ¿qué es lo más tóxico que has hecho? ¡Muchas gracias por ver este What The Fact Show! Como siempre, yo soy Mox, están todas mis redes sociales abajo en la descripción de este video. Nos vemos este miércoles en What The Fact Show de los miércoles. Y dale un me gusta porque me encanta cuando te gusta. Y si no lo sabes, ahora lo sabes.